Aquellos que se vienen a vacunar hoy en día después de un año, ¿siguen con miedo a las dosis de vacuna? No, no con miedo, sí por ahí con dudas, más con la combinación de las distintas vacunas. Les preguntan mucho sobre los efectos que puede llegar a causar esta combinación en cuanto a síntomas en el cuerpo. Sí, en cuanto a los efectos adversos y qué puede llegar a pasarles con la aplicación de estas vacunas. Pero bueno, hasta ahora ha demostrado que son seguras, no hemos tenido mayores inconvenientes, más que algún desvanecimiento, algo por susto nada más, pero no por efecto de las vacunas. Y calculo que también desde el lugar de ustedes, después de más de un año de estar aplicando vacunas y sin ver el fin, porque se habla de una cuarta dosis, ¿cómo se sienten? Hablando del personal de salud, ¿cansados? ¿Están a la espera de que la gente venga y se vacune más aún? ¿Es poco el porcentaje? ¿Cómo se sienten ustedes desde el otro lado? Bueno, cansado uno sí, está cansado porque es mucho, somos la misma gente para todo. Nosotros acá estamos en internación, estamos en la guardia y estamos vacunando también. Y bueno, cuando había internación COVID, estábamos en internación COVID. Somos 15 personas para todo. Tuvimos mucha colaboración de los pueblos de alrededor en su momento, ahora todos los pueblos tienen las vacunas, así que eso facilita un poco las cosas. Pero por otro lado, uno ha visto el resultado de las vacunas, del efecto de las vacunas, porque ya no tenemos internación desde hace rato. Todos los casos de COVID, que son muchos, están siendo leves. Entonces, eso te da energía para seguir porque vos ves el efecto que producen. Es decir, que un día de un enfermero o enfermera aquí en el hospital arranca bien tempranito, pero no solamente, no ubicado en un solo sector de vacunación, sino que están en todas partes. Sí, estamos de forma más en todo lado. Obviamente por turnos y todo, pero bueno, estamos. También no estamos exentos al virus y tenés bajas y tenés que arreglarte. Pero bueno, uno está viendo los efectos y eso te da energía para seguir. Si tendríamos que hablar de la vacuna en San Carlos Centro, hoy en día se está aplicando terceras dosis. Después de lo que fue la aplicación del pase sanitario el 31 de diciembre, en algunos sectores que ya se solicita, hubo gente que decidió aplicarse la vacuna. ¿Se notó eso aquí también en la ciudad? Sí, que eso es como algo sin fin, porque estamos con terceras dosis. Uno sabe que probablemente va a venir una cuarta más adelante. Y hay gente que recién ahora se está vacunando. Y mucha gente que no tiene vacuna porque quiere una vacuna determinada. Y eso no depende de nosotros, depende de la provincia y las normativas que ellos van bajando. Pero sí, con el pase sanitario hubo mucha gente. Es más, muchos venían y decían, no, vengo porque me obligan. Y uno les explica que nadie obliga la vacuna, no te pueden obligar. Y sí, pero con el pase, bueno, ese es otro tema. Pero obligado no está nadie a vacunarse. Una cosa es que te exijan para ingresar a un lugar en el que vos querés. Y otra cosa es que te obliguen a colocarte la vacuna, digamos. Si no querés vacunarte, no hay problema, pero no podés acudir a algunos sectores en donde sí te exigen. Sí, sí, eso es parte del pase sanitario implementado. Pero bueno, obligación no es. Bueno, entonces da sus frutos. Claro. En cuanto a la vacunación en niños, ¿aquí se ha respetado o hay un poco de resistencia de parte de los padres a vacunar a los más pequeñitos? No, no, se han vacunado bastante niños, muchos. Bien. A partir de tres años se recomienda. Sí, sí, a partir de los tres años hasta ahora. Bueno, la última. Sabemos que no están realizando gran cantidad de hisopados como sí venían realizando semanas atrás aquí en el nosocomio local. Pero bueno, continúan realizándolos para aquellos que se haya dirigido a la provincia. Digamos que hay restricciones en cuanto a esto, pero se siguen realizando. Sí, se están realizando muy pocos hisopados a personas que así lo requieran por algún tipo de patología o comorbilidad. Lo evalúa un médico y determina si corresponde o no el hisopado. Pero son muy pocos porque no hay reactivos. Pero eso a nivel provincial, eso depende de la provincia.